Más información www.mesmerism.info 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 ¡Alberto, venga! ¡Alberto, venga! Y ahora es la 1 y 20, tal, o sea, que una hora. ¡Oh, patada! ¿Es otra hora? Tienen que pasar un par de veces. Esto es una paliza. Sí, sí, sí. ¡Oh, patada! ¡Oh, patada! ¡Oh, patada! ¡Ay, ay, ay! Ahora ya no es tan buena idea eso de cruzarse ahí, porque hayan hecho agujero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De Maduro! Bueno, espero que le vea. ¡Eh, niño, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado que este va por el hoyo! Eso te machaca más casi que lo de ir conduciendo. Porque vas cansado, te toca levantarla encima. ¡No, no, no, no! ¡Ajá, ay, ay! ¡Bien, ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí viene Javi. 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 ¡Suscríbete! 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 Y este es Javi. Qué duro que es el cabrón. 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 ¡Suscríbete! 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 bueno pues aquí estamos en la vuelta de reconocimiento del crosswalk de Muriel Viejo del 2018 a ver que tal se va la cosa porque en cada hora la vuelta de verificación del circuito es muy duro así que hoy igual sufrimos un poquito las pozas tienen que estar de agua guapas y aquí polvamos bueno vuelve a activar y 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 he hecho el recorrido de esta carrera siempre pero iba a estar durito y y y no está fácil para adelantarlo además y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Según estaban ahora en la cuarta vuelta no somos capaces de pasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ meteoróicos! ¡Suscríbete! Totalvivencia ¡Colera! ¡Suscríbete! y 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! Este barro... Es con la FIRE. ¡Vamos! Que le han dado FIRE igual. No sujetan la moto ni para Dios. ¡Vamos! Hubo un año que ponemos aquí. Que estuvo lloviendo toda la carrera. Íbamos en una rodera toda la vuelta. ¡Vamos para la carrera! Y fue un calvario. Y nada para ti. ¡Vamos! ¡Hostias! Hubo un heures por el otro. Uos. hispañора. . . . ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si merece mucho la pena aquí en carrera Intentar correr mucho porque con que te estrazoles por un árbol pierdes todo lo que puedas ganar en mi prisa Tiene muchas trampas Es fácil pegarla En un recorrido tan largo además no es fácil acordarse de dónde están las muñetas Y acá Y acá Y acá En una rueda ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer la misma que nos han hecho antes y ya está Ya somos todos muy listos ¡Vamos, tira! ¡No me jodas, Javi! ¡No me jodas! ¡Joder, que te parió! ¿Cómo te caes ahí, jodido? ¡No se ha hecho nada! ¡Tira lo importante! ¡No se ha hecho nada! ¡No, no! ¡No se ha hecho nada! ¡No es mejor! ¡Tiravoirард clastime! ¡Pres Hallo! ¡Vamos! ¡Hirra Norte, ¡no! ¡Mi Libra! Joder, que empanada metal por dentro Toda la senda marcada 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 Toda la senda marcada